Sí, cuando vos quieras, arrancamos la mañana de San Chales día por día. Mirá dónde estamos, estamos en la calle. Como vos no podés salir porque hace mucho frío y no te lo recomendamos, salimos nosotros para contarte qué pasa en la ciudad. Y en este caso, queríamos encontrarnos en el recorrido, pero la verdad es que hacía mucho frío y venían muy apurados los chicos a la escuela técnica. Los chicos de Candy que vienen a la escuela técnica, esto de interactuar entre las escuelas a mí me encantó. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Yo estoy con un poco de frío. La mano al bolsillo, ¿se puede o no se puede? No sé, pero lo vamos a hacer. Nacho, ¿le vamos a contar a la gente por qué estamos acá? Porque la verdad es que cuando yo me enteré de esta clase que estaban haciendo, de que traían los chicos de Candy a la escuela técnica, el grupo que había, dije, yo se lo tengo que mostrar a la gente. Bueno, nosotros venimos acá a la escuela técnica porque con los chicos dentro del trabajo que hacemos es tratar de ayudarlos a que ellos puedan manejarse en la ciudad con autonomía, puedan manejarse en los lugares donde les toca estar de la manera más independientemente posible. Entonces, alguna de estas propuestas que nosotros hacíamos del taller de autonomía en la escuela, bueno, nuestros directivos hicieron los contactos con los directivos de la escuela técnica, entonces se llegó a un acuerdo y ellos nos prestan este lugar para poder venir a hacer esta actividad. Dentro del taller de autonomía, hoy elegimos las actividades de carpintería, porque son actividades que se pueden adaptar fácilmente para hacer tareas más fáciles o más difíciles. La idea de acá es la experiencia, que ellos puedan hacer una experiencia con el trabajo. Con el trabajo, el contacto con la práctica, el salir de la escuela me imagino que les genera ya una situación diferente, una ansiedad distinta. O sea, le pasa a cualquiera, entiendo, y sobre todo cuando uno después proyecta, dice, bueno, a ver qué me llevo de acá, qué aprendo, qué es lo que cuentan los chicos, ¿no? Bueno, tal cual. Cuando nosotros nos dieron la noticia de que la escuela técnica nos prestaba este espacio, bueno, nos pusimos muy contentos. Y bueno, con los chicos también, todas las mañanas que venimos caminando, la verdad que la pasamos re bien, nos venimos reyendo con ellos. Y bueno, es una actividad a puertas para afuera de la escuela, dentro de la comunidad de Sunchales. Y bueno, que ellos les vamos mostrando cómo lo pueden ir haciendo con un grupo de amigos, con los adultos que los vamos acompañando. Está bien, déjamelo, ¿qué estás haciendo? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te pusieron a hacer? ¿Cuál es la indicación del profe? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ahora? Contame, Nacho, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Y cuántos chicos vienen al taller de carpintería aquí en la escuela técnica? Bueno, actualmente son seis chicos los que están participando. El año pasado teníamos, el grupo era del doble de cantidad. Pero lo que pasa es que, como en nuestra escuela, cada chico, cada chica va haciendo su propuesta educativa, va variando de año a año. Entonces, algunos, este año justamente les coincidía con los horarios de escuela. Bien. Por eso no somos tantos. Pero bueno, somos menos, el trabajo se puede hacer igual, es aún más personalizado. Claro. Así que bueno, y este año propusimos con los chicos hacer portacelulares. Ah, bien, que son súper prácticos. Contame, son seis chicos, de los cuales, contame cómo se llaman. ¿Sí? Bueno, Tiziano y Romina. Y acá lo tengo al Mauri. Bien, Mauri, Tiziano y Romina. Romina, contame, ¿lo vas a hacer para vos al portacelulares o lo vas a hacer para alguien? No, lo voy a hacer para mí. Ay, con amor. Lo voy a hacer para mí, porque, bueno, a mí, bueno, yo tengo celular, pero me es incómodo. A veces cuando lo pongo yo en un lugar o algo, me es incómodo. Entonces el profe Nacho, cuando nos dijo lo de portacelular, me venía más cómodo. Para vos. ¿Vos lo haces para vos o lo haces para alguien más al portacelular? Está perfecto. Si quieres ya podés buscar otro. A mí, sí. Para vos. Escucha, yo te voy a hacer una consulta. Ustedes los traen caminando, hace mucho frío, ¿no? Un mes y medio. ¿Más o menos? ¿Y lo vas a pintar de algún color en particular a tu portacelular? Sí. ¿De qué color? Azul. Azul. ¿De boca, de river, de qué, algo de fútbol? ¿Te gusta o no? Cacheta. ¿Eh? Cacheta. Bien. Seguimos charlando y seguimos recorriendo. Después te voy a la lijadora. Escucha, ¿y les dan algún desayuno acá? ¿Los chicos los traen ya? ¿No te hice? Sí, sí. Más o menos. A ver. Venimos, o sea, desayunamos a la escuela tipo nueve y medio y después vinimos acá. Bien, o sea, vienen ya desayunados. A mí me preocupa porque hace frío, che. Escucha, bueno, de este otro lado, cada uno, ven y Nacho, vos me vas a ir contando. ¿Cuántos docentes vienen con los seis chicos? Bueno, el equipo de trabajo somos tres mínimo, que en realidad hoy, por eso te decía que es re personalizado, somos muchos adultos, pero hemos quedado de la propuesta del año pasado. Bien. Entonces, bueno, en algún momento si se puede sumar algún otro chico, por ejemplo, nosotros lo vamos a tener en cuenta. El equipo se mantiene así porque es así como se pensó la propuesta. Además, como trabajamos también con algunas herramientas que tienen su riesgo, está bueno que nosotros sigamos siendo muchos adultos para poder acompañarlos a ellos. Contame, ¿el programa es durante todo el año? Sí, el programa es durante todo el año. Mientras nosotros tengamos una propuesta donde los objetivos que pensamos para los chicos se puedan seguir trabajando, nosotros vamos a seguir sosteniendo la propuesta. Y la vamos variando cuando la propuesta se nos agota, cuando los chicos se aburren o vemos que por ahí no nos queda ningún proyecto por hacer. Pero en este caso, el trabajo con madera es tan amplio y tiene tantas virtudes y tanta posibilidad de adaptar distintas tareas de dificultad que nosotros no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Sí, vamos avanzando por proyectos, ahora con esto de los portacelulares, a principio de la vuelta de las vacaciones de invierno, nos trajimos las compu. ¿Vos te acordás el día que trajimos las compu? Bien. Y con los chicos íbamos viendo, o sea, no nos quedamos solamente con el tema de la madera, sino que íbamos viendo la autonomía en todas las actividades de la vida diaria. Que ellos nos iban mostrando cómo iban manejando la computadora para poder elegir qué proyectos hacer con madera. Bien. Algunos por ahí pensaban cosas re difíciles y ahí estamos nosotros en decirles, bueno, pero si no, si nosotros estamos en condiciones de hacer algo tan complejo. Empecemos por lo más básico, lo por ahí que tiene tareas de menor complejidad y ellos van aprendiendo a usar las herramientas, van aprendiendo a trabajar en equipo. Hay muchos hábitos de trabajo que se ponen en juego para cuando ellos vayan teniendo otras experiencias ya más relacionadas con el trabajo, por ejemplo, el trabajo competitivo. Perfecto. Para los que lo puedan hacer. Me dejás que echarle con la modelo del grupo, cómo la modelo llega a la carpintería, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Buen día. Es multifacética usted, buen día. Hola, buen día. Contame, vas a hacer el portacelular como van a ser todos los otros, ¿sí? Sí. La consulta es, porque lo tuyo es muy fashion, me imagino. Lo vas a pintar de algún color particular. No. ¿No? Bueno. No lo veo. Bien, me sorprendió. ¿Te gusta la carpintería? Me encanta, sí. Escucha, ¿algún otro proyecto que se te ocurra, alguna otra cosa que quieras hacer más adelante que tenga que ver con la carpintería? Sí, el futuro. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? ¿Cuánto crees que te va a llevar a hacerlo? Ya, ponete ya que yo te llevo el alijador. No, no sé, porque es muy difícil y tengo que tener concentración, pensar lo que voy a hacer y quiero hacerlo. ¿Y lo vas a hacer para vos o lo haces para alguien más? No, para mí. Para vos. Perfecto. Bueno, como verán, te estamos mostrando esto que, la verdad, nos gustó mucho la idea de venirnos hasta la escuela. Gracias, señor, por regalarme dos minutos de ella. Mostrarte cuál es el trabajo que hacen, mostrarte cómo se desenvuelven. Nos vinimos, Mariana, vení un ratito nada más. Bueno, está Gerardo, obviamente, está aquí. Sí, lo llamamos a ellos y los dejamos a los chicos trabajar, porque la verdad es que es lo que charlábamos al principio de la nota. Cuando me enteré del taller que se hacía, de esto que venía de la escuela técnica, digo, bueno, vamos a mostrarlo, vamos a ver la posibilidad, porque no solamente es Candy quien está haciendo esto, sino que se le abren las posibilidades al resto de las escuelas para que puedan pensar cómo integrarse, ¿no? Sí, ya, deja. Bueno, bueno, buenos días. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos altamente agradecidos con la escuela técnica. Creo que Nacho al principio de la nota tal vez lo dijo, pido disculpas, no escuché, estaba con los alumnos también. Pero en realidad la propuesta nace de nuestra escuela. Dale, buenísimo, Gaby. Vos sabés que te estabas buscando y no te explicó. En Candy, en nuestra institución, el lugar adecuado para desarrollar este taller. Entonces pensamos en las instalaciones de la escuela técnica. Siempre muy agradecidos con ellos, sabiendo que los días viernes podíamos hacerlo, porque, bueno, no estaban los alumnos también de la escuela. Pero siempre tenemos la colaboración de algunos de los profesores. En algunos momentos vinieron algunos alumnos también a ver qué es lo que estábamos haciendo. Yo quiero aclarar que nosotros en proyectos de inclusión, ya lo tenemos con la escuela, en el área educativa, formal, tenemos algunos alumnos que, bueno, que trabajamos en forma conjunta. En este caso, este proyecto no está dentro de sus parámetros, pero sí queríamos trabajar seguramente, Nacho, Nacho, lo ha comentado, digamos, más en contexto, en contexto adecuado de la actividad que desarrollan los alumnos. Así que altamente agradecidos porque las instalaciones son perfectas. Y sinceramente pensamos seguir acá si nos aguanta. Vamos a ver, ¿se puede seguir acá? Claro, en frente de las cámaras no vale preguntar esto, pero Gerardo, la verdad es que es una actividad muy linda. Se utilizan los recursos que tiene la escuela, se puede mostrar y se puede salir de otra manera con las herramientas, con la educación, con el apoyo. Esto de integrarlo todo y todo funciona. Cada eslabón cumple una función, definitivamente. Sí, ¿qué tal? Buen día. Primero, por ahí muy, digamos, uno muy contento porque han elegido la escuela técnica. Y como digo siempre, todos, todos, todos podemos aprender algo de técnica en la labor que cargamos. Entonces, creo que este proyecto cierra justamente eso, que todos podemos estar al alcance de manejar una herramienta, de manejar un material, de conocer en la medida que uno quiera y que uno pueda ir teniendo las herramientas necesarias. En el resto, no solo trabajar con ellos, sino abrir las puertas a todos. Las puertas están siempre abiertas, tenemos taller ahora a la noche, lo cual también hace que seguimos trabajando en esto. Y por ahí también aclarar, como decía Mariana, nosotros hemos ido trabajando con esto de una propuesta de ellos desde ya el año pasado y siguiendo todas las instancias, porque el proyecto está aprobado por Regional, por nuestra Supervisora, está, sí, está avisado desde todos lados. Sí, es un trabajo entre todos. Entonces, acá cuando la gente, digamos, que está en los ministerios de Educación, hablan a trabajar en redes, me parece que en las ciudades chicas, en las localidades más pequeñas, donde tal vez nos cruzamos y nos conocemos en la vereda, en el super, en todos lados, lo estamos haciendo hace rato y no le ponemos nombre, o no le ponemos título y lo seguimos haciendo. En este aspecto me parece también rescatar eso. Y por eso digo, yo rescato que todos podemos hacer algo, lo que querramos. Director, le saco dos segunditos, le pido lugar a esta nota. Y digo, usted está muy agrandado porque viene con unos logros de esta escuela últimamente, tremendo, ¿no? No, se va andando. Yo lo que digo siempre, creo que cuando uno tiene predisposición al trabajo, hay mucha gente que está en el mismo camino. Entonces, se vienen dando cosas que hoy dan resultado. Cuestiones simplemente que por ahí van cerrando y se concentraron todas en el año pasado, en este año. Y bueno, esperemos que el año que viene tengamos también la misma suerte. Anchos de orgullo, obviamente, de la educación pública, de la manera en que se trabaja entre todas las escuelas, entre las instituciones centrales. Y contártelo, trasladártelo a vos que estás de otro lado, que no puede salir porque hace mucho frío, pero a través de Sunchales día por día te lo llevamos. Gracias.